Buenas, sean bienvenidos todos a este nuevo video. Bueno les paso contexto, el día de hoy, justo cuando estoy empezando a hacer este video, Youtube me recomendó un video del cual lo había visto hace años. Un video llamado Emi Revenge, que en español sería algo tipo, la venganza de Emi. Y para recordar viejos tiempos, he decidido hacerle una revisión a este video, y ver si se sigue manteniendo tan bien como lo conocí en su tiempo. De una vez aclaro que todo lo que se muestre en este video no es responsabilidad mía, además de que este video, más que tomarlo como una crítica, tómenselo como algo humorístico. Y también cabe aclarar que la calidad de audio es tan mala, que a veces no se puede llegar a entender lo que dicen los personajes. En eso pido una disculpa pero no encontré una versión más HD y con mejor calidad de audio. Así que una vez aclarando eso podemos empezar. Ok, podemos ver a Emi estando espiando a Sonic como duerme, y este mismo se despierta y empieza a correr de ella, Emi se cae al suelo y empieza a llorar, Sonic vuelve y Emi le cuenta el por qué lo persigue, del cual es que se case con Sonic, y Sonic acepta ser su esposo así porque sí. No creo que Sonic, esté planeando que alguien más bese a Emi y esté escape de la boda, ¿verdad? ¿Verdad? ¿De dónde rayos salieron esos tentáculos de Emi? Si les mencioné que no me hago responsable de lo que se muestre en el video, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Pues parece ser que Sonic quería estar con la chica esa del 2006, del cual el locuendo no sabe pronunciar. Ya saben mujeres de la audiencia, si alguien no les hace caso agarren su martillo pico pico más cercano, y tirénselo a la persona, o en cuyo caso, lanzárselo a la mujer con la que está hablando, y así el chico que les gusta se arrodillara en tus pies. Bueno ya en serio, ¿qué puntería tiene no? ¡Oh vaya, nuestro buen amigo Knook les vendrá a ayudarnos a detener a Emi! ¡Pues al final termino perdiendo! ¡Una lastima! F en el chat por la enchilada viviente. Como el video durará mucho y me da flojera editar, les contaré de forma resumida lo que pasó. Emi empieza a hacer un desastre, haciendo que Sonic empiece a correr de ella, todos sus amigos incluido Eggman, intentan ayudar a Sonic a detener a Emi, pero está como toda una pro se deshace de todos, y Sonic cae al suelo en una cápsula que había construido Eggman. Y todavía lo peor es que la gran mayoría de ellos no le hicieron nada a Emi, y como a ella le vale todo ese deciso de todos sus amigos. Y por cierto de nada por el resumen de 8 minutos del video. Claro como olvidar que Sonic no necesita las esmeraldas del caos para transformarse en Super Sonic. Bueno en realidad, como Sonic pudo hacer eso, si ni siquiera en el video se muestra que Sonic tenga las esmeraldas del caos consigo. Al menos de que esto sea un Dragon Ball versión Sonic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me digas que es Su vestido Ok, quitaré esa escena tan turbia Porque no queremos ver esas cosas en este canal cristiano Al final Amy descubre lo que hacía Mario y empieza a ver una pelea No me digas que es No me digas que es Su transformación Esto ya se empieza a tomar algo absurdo Al punto de que ya no se si estoy viendo una parodia de Sonic De Dragon Ball o un Madness Combat En todo caso Todo lo que mencioné al mismo tiempo Me tomaré la molestia de resumirles esta escena Al final Amy termina ganando y cuando está a punto de darle el golpe final a Mario Esta se arrepiente de lo que ha hecho Ya que sabe que solo por su amor a Sonic Se ha deshecho de todos sus amigos Y oh por Dios Sonic sigue vivo Y al final Sonic y Amy terminaron ganando Y Sonic termina besando a Amy ¿Qué? ¿Todo lo que vimos fue un sueño? ¿Perdí todo mi tiempo en criticar un sueño? ¿Qué perdida de tiempo? Como sea, al final esta animación tuvo de todo Amor, escenas incómodas, peleas épicas, crossovers épicos, mucha pero mucha karchub derramada, etc. La verdad yo recordaba que esta animación era más épica, pero al parecer fue casi todo lo contrario. En cuyo caso, recomiendo ver esta animación, si es que no tienes mejores cosas que hacer, bueno creo que ahora si nos podemos ir despidiendo, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado, como a mi me gustó en hacerlo, y me gustaría saber que tal les pareció esta nueva forma de comentar esta clase de videos, y si veo que les gusta no dudaré en hacer otro video de este estilo, se me cuidan y nos estaremos viendo en un próximo video, adiós.